Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Shepi, estamos con Mir4 y en este vídeo chicos os voy a enseñar cómo obtener un anillo un anillo que sería esta de aquí de categoría azul exactamente sería este anillo yo ya he canjeado abajo en la descripción del vídeo arriba del todo os voy a dejar un código de promoción y os voy a dejar la página donde tenéis que solicitar el código vale que la página sería esta un momento que lo voy a buscar la página sería esta la que os voy a dejar abajo vale, y aquí tenéis que poner el código que os pondré vale lo que pasa es que yo como ya lo he canjeado pues nada pero el código sería este vale lo pasa que me va a salir que yo ya lo he canjeado vosotros tenéis que hacer eso vale vosotros tenéis que hacer eso y una vez que hagáis eso aquí en el buzón aquí en el sistema os va a aparecer un mensaje diciendo que habéis canjeado un regalo ese regalo chicos ese regalo se va a venir aquí y sería este cofre que yo ya lo he cogido vale lo he cogido pues aún no lo he usado vale y nos da un anillo místico 10 píldoras de avance raras 10 píldoras de prosperidad raras avaricia raras y 10 píldoras de vigor de 30 minutos vale lo usamos y aquí está el anillo coeste vale aquí está el anillo coeste y como podéis ver aquí está el anillo el anillo que tenemos puesto vale claro es más 6 claro pero bueno yo creo que este anillo subiendo a nivel 3 quizás 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 sea incluso mejor que este vale incluso seguramente sea mejor que este pero también podéis hacer otra cosa con el anillo vale también podéis hacer otra cosa con el anillo que sería meterlo aquí en el código en raros vale me parece que por aquí se podría meter el anillo ese buen servidor aquí vale y si lo registramos aumentamos aumenta de todo el daño de ataque vale lo podéis hacer como queráis lo podéis registrar o lo podéis quedar eh que hacer no lo sé no lo sé chicos no lo sé vale este objeto se va a poder eh registrar con tiempo limitado bueno o sea esto ya no lo volvemos a tener entonces luego esto desaparecerá pero si nosotros lo ponemos vamos a aumentar eh todo el daño de ataque en un en un 1% en un 1% yo sinceramente creo que lo voy a entregar vale yo creo que invitación lo mía vale o sea este anillo solo se la puede conseguir así porque si nosotros venimos aquí a fabricar y fabricamos y fabricamos un anillo veis que el anillo no es igual vale sí que sería igual vale o sea sí que tienen las mismas características que este vale pero no es igual entonces ahí tendremos un 1% que a lo mejor mucha gente no lo va a tener o sea cuando nosotros nos creemos este anillo o un anillo mejor y y no lo pongamos vale pues eso eh tener en cuenta tener en cuenta muy en cuenta esto vale lo que voy a decir que si vosotros eh metéis este anillo adentro vale y lo pideis a subir no nunca lo vais a poder subir a categoría 2 ni a categoría 3 o sea a la mínima que os haga otro anillo igual que este este lo vais a tirar vale entonces yo yo por el momento como tengo un buen anillo vale y ya veis que tampoco tiene mucho que envidiarle yo lo que voy a hacer sinceramente sinceramente yo lo voy a meter en el codice vosotros haced lo que queráis yo lo voy a meter en el codice vale esto os lo digo pues si a alguien le ayuda pues esto que estoy diciendo o no a lo mejor a lo mejor vosotros preferís tener un poquito más de poder en este momento pero en un futuro vais a tener menos poder vale porque este anillo me va a dar un 1% el 1% tampoco se va a notar mucho vale pero es un 1% a todo el daño tenemos 44.081 44.081 y con este anillo cuando lo registremos tenemos bueno nos ha subido nos ha subido 20 puntitos más vale nos ha subido 20 puntitos más pero a nosotros todos todos nuestros ataques que hagamos van a ser un poquito más potentes vale chicos bueno entonces lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ayuda vale y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao